Viento, lluvia y frío esta mañana en Londres, tiempo más propio de invierno que de finales de primavera. Nos citamos con Aritz Jauregui muy cerca del lugar de los atentados. Después de ver la final de la Champions League, este joven de Pamplona y sus amigos se dirigieron hacia el puente de Londres, a una zona de bares y restaurantes. Poco les faltó para ser arrollados por la furgoneta. Íbamos a cruzar el puente, subimos unas escaleras que hay para acceder a él, y cuando estábamos cruzándolo nos adelantó la furgoneta por nuestra derecha y al grupo de gente que venía adelante se los llevó por delante. Se llevó a eso y luego empezó a badear de lado a lado llevándose a todos los que podían. Aritz Jauregui enseguida se dio cuenta de que se trataba de un atentado. Le sorprendió la rapidez de la policía y su modo de actuar, como si lo tuviesen todo preparado y ensayado. Aún así pasaron mucho miedo. Al principio incredulidad, luego miedo, porque hasta que no llega ni policía ni nada no sabes lo que va a pasar, no sabes si va a venir otra por detrás, si se van a parar, si van a empezar a pegar tiros, es que no sabes, entonces tienes un rato de mucho miedo. Aritz Jauregui trabaja en una escuela, es profesor de español. Este pamplonés, testigo directo del último ataque en Londres, afirma que no queda más remedio que acostumbrarse. De hecho nos empezamos a acostumbrar, entre comillas, está pasando en un montón de ciudades, entonces personalmente no puedes hacer nada, ¿qué vas a hacer? Pues haces tu día a día y ya está, y simplemente que no te toque, es que no puedes hacer otra cosa.